Bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Graciela Doria y voy a presentar el webinar Hacia el futuro educativo, integrando experiencias inmersivas en el aula a través de la aplicación de realidad aumentada, el cual estará a cargo de Osvaldo Ramos. Él es cirujano dentista con dedicación exclusiva en la rehabilitación oral, oclusión e implantología egresada a la Universidad Peruana Cayetano Hered, con grado mágister en estomatología y más de 25 años dedicados al ejercicio profesional. Docente ordinario de la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Hered. Indicarles que al finalizar el webinar habrá una ronda de preguntas, y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat. Asimismo, al terminar la presentación, les agradecemos completar la encuesta ubicada en la web y aplicación del FIE. Si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIE2024. Damos inicio al webinar. Adelante, Osvaldo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por dicho evento, el Festival de Innovación Educativa, cuarta edición 2024, al cual tengo el honor de poder participar gracias a vuestra invitación. El motivo de la presente es mostrarles un trabajo que ganó hace algunos meses en mi universidad la posibilidad de desarrollarlo, aplicarlo, en razón a la relevancia con el impacto educativo que los jurados determinaron en su momento. El nombre de este trabajo, vuelvo a repetir que está todavía por comenzar a trabajarlo, el proyecto es Hacia el Futuro Educativo, integrando experiencias inmersivas en el aula a través de una aplicación de realidad aumentada. Entonces, vamos a definir rápidamente qué es la realidad aumentada. Básicamente, en palabras sencillas, es superponer objetos, elementos digitales, llámense imágenes, sonidos e información añadida, en el mundo real a través de dispositivos. Hoy en día, ¿quién no tiene un teléfono inteligente a la mano? Tal vez una tablet, tal vez gafas en el trabajo, en la casa, en los ámbitos médicos, a nivel, a todo nivel y básicamente también a nivel infantil, donde se puede dar el tema de realidad, o se puede ver y verificar el tema de realidad aumentada, según la biografía que describe Juan y Yang. Entonces, haciendo una pequeña reseña histórica de la realidad aumentada, nos vamos al año 60, en el que Iván Edward Sunderland habla ya sobre el efecto de profundidad cinética, describiendo en palabras sencillas todo lo que él imaginaba sobre realidad aumentada. Ya en la década de los 90, Caudel y Micell acuñaron el nombre, básicamente, de realidad aumentada, según lo describe Somya y Mulumundi Rama. Entonces, ustedes se preguntarán, al menos en mi ámbito, ¿cuál es la aplicación de la realidad aumentada en la odontología? Que es donde yo me desarrollo, básicamente. Tanto en la práctica privada, como en el área docente. Y son múltiples. Aprendizaje digital inteligente, sesiones interactivas, diagnósticos precisos y planificación de tratamientos. Hay, inclusive, hoy se habla a nivel de lo que son procedimientos en CAT-CAM, restauraciones en odontología, cirugía oral y maxilofacial. Inclusive, también lo describen en implantología, según lo indican Dwayne y Zosevillac. Tosevska. ¿Cuáles son estos aspectos claves que incluyen una clase presencial con realidad aumentada, utilizando, por ejemplo, un teléfono inteligente? En este caso, interacción en tiempo real, una combinación de elementos digitales y físicos, una exploración profunda, y aplicaciones prácticas en situaciones del mundo real. Se entiende relacionado al tema indicado. Además, aprendizaje inmersivo para el aumento del compromiso y la retención del contenido de parte del alumnado. El fomento del aprendizaje activo a través de la participación interactiva con la información. Los alumnos hoy en día son mucho más visuales, porque todo lo tienen en el celular, todo lo tienen en la computadora, entonces es mucho más fácil llegar a ellos a veces con videos, y en este caso con realidad aumentada, y poder un poco llamar, ser más atractivos y llamar su atención para activar ese nivel de aprendizaje, o maximizar el nivel de aprendizaje. Además, la personalización del aprendizaje adaptado a las necesidades individuales de cada estudiante, y la mejora de la accesibilidad educativa para estudiantes con diferentes tipos de habilidades o circunstancias. Entonces, hacemos una pequeña historia sobre el desarrollo del software Unity, que básicamente es el software que nosotros hemos dispuesto para poder desarrollar finalmente el aplicativo que necesitamos en nuestra área, y es así que en el año 2004 David Harrison y colaboradores fundaron el Over the Age Software, que eran básicamente una consola de videos para teléfonos móviles, ¿no? En el 2005 lanzan el primer, ellos le llaman motor de juego, Over the Age, ¿no? En el 2006, Unity Technologies, lanza el Unity 2.0 a nivel de móviles, y eso se sigue desarrollando en el tiempo, no he encontrado mucha información entre el 2006 y el 2023, hasta finalmente el desarrollo de juegos para iPhone, para Android, y en general para cualquier multiplataforma, ¿no? Unity se utiliza en muchas plataformas. Entonces, un poco para explicar en general, siempre hablamos de software, software, ¿no? A veces es una palabra anglosajona, pero básicamente el software, pues, es un conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentos, datos, asociados, ¿no? que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Entonces, este conjunto de programas de cómputo en Unity, registrado, es uno de los motores de juegos actualmente más populares del mundo, ¿no? Utilizados por desarrolladores independientes, empresas de entretenimiento, estudios de grandes juegos, ¿no? Y plataformas a todo nivel, en computadoras de escritorio, consolas, dispositivos móviles, en todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada. Un momento, por favor, Osvaldo, ¿nos escucha? Buenas tardes, un momento, por favor. Por eso tenemos un problema de conexión. de conexión. ¡Gracias! ¡Gracias! Un momento, por favor. ¿Estamos tratando de comunicarnos por interno con el expositor? ¡Gracias! 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 Buenas tardes, veo que siguen sumándose al webinar. Les comento que hemos tenido un inconveniente de conexión. Estamos comunicándonos por interno con el expositor. Un momento, por favor. Un abrazo con el video. Hola, Waldo ¿Me escuchamos? Ok, ¿ahora sí? ¿Puedes por favor compartir? A ver, un segundo Sí, ahora parece que sí Sí Ok Listo, muchas gracias Jorge Ramírez Gracias Ahí está, ¿claro? No veo la presentación Aún no, está cargando parece Retrocé algunos slides No sé, ¿podría intentar Compartir nuevamente? Según esto ya está compartiendo Porque me aparece Una ventana que dice Dejar de compartir ¿Tú lo ves Graciela? No veo Creo que sale un mensaje Que he empezado a compartir Pero todo es negro Apsu está compartiendo su pantalla Dice ¿Ha escogido una pantalla en específico? ¿O toda la pantalla? ¿Al compartir? Una pantalla en específico Quizás puede dejar de compartir Y volver a compartir Y se soluciona A ver Dejo de compartir Y puede otra vez Compartir Y seleccione Solo se va a quedar en su PPT, ¿verdad? Sí Pantalla completa Estoy entrando Compartir A ver, comparta Sí ¿Entró? Sí Ahora vemos el Zoom Vaya a su presentación Ajá Ya Ahora sí Solamente faltaría poner en presentación Y ya estaría Ok Este Retrocedo algunos slides Que no me escucharon Desde el inicio de este Está bien, creo Desde este está bien Sí Ok ¿Desde aquí? ¿Es historia? Sí Ok El historia sí se escuchó Ah, ok Entonces el 8 Sí Ya Aquí voy a Ahí se ve todo ¿Sí? Sí Ok Bien Disculpen por las interrupciones Me conecto aquí nuevamente Entonces Les comentaba Que el software Unity Es uno de los motores De juego más populares del mundo Actualmente es utilizado Por desarrolladores independientes Empresas de entretenimiento Estudios de grandes juegos Y Utilizado en Multiplataformas Computadoras de escritorio Consolas Dispositivos móviles Calidad virtual Calidad aumentada Y El uso de la educación ¿No? Como había mencionado Siempre hablamos de 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 La importancia La trascendencia La relevancia que pueda tener ¿No? Y el uso de Unity registrada En ocasión Está en crecimiento Debido a la mayor Accesibilidad de las tecnologías De realidad virtual Realidad aumentada Y la conjugación de ambas Llamada también realidad mixta ¿No? Estos ejemplos destacados Incluyen a la Universidad de Miami La Universidad de Miami Describe Que Tiene actualmente Más de 20 proyectos Para materiales de aprendizaje Mejorados Con realidad aumentada Asimismo Aplicación De Visualización médica De realidad aumentada Utilizado por cirujanos Aplicación De realidad virtual Para Capacitar al personal En un nuevo edificio De servicios Para estudiantes Asimismo Presenta un simulador De biopsia mamaria Guiada Por ultrasonido Donde utiliza Realidad virtual E impresión 3D Para la formación Médica Avanzada Entonces ¿Cuál fue el planteamiento De la pregunta De investigación Para nuestro proyecto? La siguiente ¿Cuál es la percepción De los estudiantes Del uso De realidad aumentada Como estrategia didáctica En el aula de clase Dentro del curso De ontología restauradora 2 2024-2 De la facultad De estomatología De la Universidad Peruana Cayetano Heredia El objetivo general Conocer la percepción De los estudiantes Sobre la utilidad Del aplicativo Unity De realidad aumentada De preparaciones Para incrustaciones En el curso Ontología restauradora 2 2024-2 De la facultad De estomatología De la Universidad Peruana Cayetano Heredia El objetivo específico Evaluar La experiencia Inmersiva Del uso Del aplicativo Unity En las preparaciones Para incrustaciones En el curso De ontología Restauradora 2 2024-2 De la facultad De estomatología De la Universidad Peruana Cayetano Heredia Después De haberla usado En el aula El diseño Para el estudio Descriptivo Longitudinal Prospectivo La población Estará Constituida Por alumnos Del quinto ciclo Matriculados En el curso De ontología Restauradora 2 2024-2 De la facultad De estomatología De la Universidad Peruana Cayetano Heredia Los criterios De selección Que se usaron Los de inclusión Registros Considerando El proceso Académico De alumnos Del sexto ciclo Los que están Matriculados En el curso De ontología Restauradora 2 2024-2 De la facultad De estomatología De la universidad Mencionada Y los criterios De exclusión Los alumnos Que hayan Trabajado Ya con el Aplicativo Unity Anteriormente Y aquellos Pues que Lógicamente No acepten Participar De forma voluntaria En el estudio En cuanto a la Operacionalización De variables En este caso Sexo La descripción Sexo Indicado Por el sujeto Tipo Cualitativa Dicotómica Nominal Los valores Dentro de esta variable Hombre Mujer En cuanto a la Variable Edad La descripción Edad cronológica Del sujeto El tipo Cualitativa Dicotómica Ordinal Y los valores Para la edad Menor de 19 años O en algunos casos De 20 años O más En cuanto a la Calificación De la utilidad Usando El aplicativo Unity Para preparaciones Dentarias Calificación De la utilidad La descripción Calificación De la experiencia Con la Con el aplicativo Unity Para Incrustaciones Dentarias Entonces la pregunta Que se plantea Es ¿Cómo calificarías Tu experiencia Al usar El app De Unity Para preparaciones Dentarias De incrustaciones En este caso La variable Es cualitativa Politómica Ordinal Y los valores A usar Son poco Útil Útil Y muy útil En cuanto a las Consideraciones De la utilidad Del aplicativo Unity Para otras Actividades Académicas La descripción Opinión Sobre la extensión Del uso Del uso Del app Para otras Actividades Clínicas La pregunta Que nosotros Hemos planteado Es ¿Consideras Que el uso De esta herramienta Unity Para preparaciones Dentarias Para incrustaciones Podría Extenderse A otras Actividades Vinculadas Con la clínica? El tipo Es cualitativa También Politómica Y ordinal Y los valores A usar Son poco útil Útil Y muy útil En cuanto al Porcentaje De contribución Del aplicativo Unity A la productividad La descripción Es la siguiente Porcentaje En que El aplicativo Contribuyó A dicha productividad La pregunta Planteada es Si piensas Que el app De Unity Para preparaciones Dentarias De incrustaciones Fue útil ¿En qué Porcentaje Crees Que contribuyó A ser más Productivo El tipo También es Cualitativo Politómica Y en este caso Ordinal Y los valores Indicados Son Podría Ser Del 5% El 10% 15% El 20% O mayor Al 25% En cuanto a La comparación Con metodologías Convencionales Entonces La descripción Es Comparación Entre el App Unity Y las metodologías Convencionales La pregunta Planteada Es ¿Consideras Que el uso Del aplicativo Unity Fue útil Para aprender Las preparaciones Dentarias Para incrustaciones Comparado Con las metodologías Convencionales Del aula ¿No? ¿No? Y la variable Es Cualitativa Politómica Ordinal Y los valores A usar Son Poco útil Útil O muy útil En cuanto En cuanto a Oportunidad De conocer Y usar El app De Unity La descripción Oportunidad Y relevancia Del uso Del aplicativo Para futuras Actividades Clínicas Entonces Planteamos La pregunta ¿Consideras Que fue Oportuno Brindarte La facilidad De conocer Y usar Esta herramienta Para futuras Actividades Clínicas Tipo También Cualitativa Politómica Y ordinal Y los valores Que planteamos Fue Inoportuno Me da igual Oportuno O muy oportuno En cuanto A lo que es Contribución Del app Unity Al desempeño Clínico La descripción Impacto Del aplicativo En el desempeño De actividades Clínicas La pregunta Planteada Fue ¿Cómo Te ayudó El aplicativo De Unity A generar Un mejor Desempeño En tu actividad Clínica Y Les indicamos Hacer una breve Descripción De tu experiencia Si es que así Lo fue El tipo También Cualitativo Politómica Nominal Y los valores Múltiples respuestas En razón A cada apreciación Porque les Indicamos Que hagan una breve Descripción De su experiencia En cuanto A las técnicas Y procedimientos Básicamente Clases Magistrales Cuyo contenido Tendrían Preparaciones Dentarias Para incrustaciones Materiales A usar Las guías Convención Una explicación Paso a paso De la preparación Dentaria Para incrustaciones Según El protocolo Uso De Lab Unity Registrado En la introducción Se indica Se indica Se indica la aplicación Para actividades Simuladas En Fantomas Para la práctica Es el uso En pacientes En el centro Dental Docente De la Universidad Peruana Cayetano Heredia Que básicamente Es la clínica Dental En buena cuenta Y la evaluación De la utilidad De Lab Unity Como herramienta Se haría Mediante un formulario En Google Forms El contenido Van a ser Seis preguntas Sobre la utilidad Del aplicativo Para preparaciones Dentarias Para incrustaciones La distribución Se va a hacer Vía cuestionario Mediante Correo electrónico Institucional Las condiciones Que sean anónimos Y voluntarias El plazo Una semana Para las respuestas Y el análisis A través de descargas Y análisis De respuestas En archivos Excel Para lo que es La descripción Del desarrollo De Lab Usando Unity Uso de la realidad Aumentada El objetivo Es conectar De manera Innovadora Con los estudiantes Usando para ello Recolección De materiales A través de imágenes Modelos 3D Videos Y cualquier otro Recurso educativo Relacionado El ejemplo Modelos Escaneados De preparaciones Dentarias Proporcionadas Por los profesores Gracias a los Escáneres Intrales Que tenemos Dentro de la Universidad El desarrollo En Unity La combinación Y el ordenamiento La integración De materiales Para crear La experiencia De realidad Aumentada Y también En cuanto al propósito El acceso A un recurso De realidad Aumentada Mediante Marcadores De códigos QR Por ejemplo O una imagen Digital En 2D O en 3D Y en cuanto A la asociación De modelos 3D Y elementos Visuales El proceso De vinculación De modelos Y elementos A los marcadores Específicos En cuanto A la elaboración De la interfaz Visual Es decir Cómo se vería En el dispositivo Los componentes Habrían Tendrían Opciones Para activar Contenidos Habría Interactividad Mediante Botones O gestos Tactiles Y en cuanto A la funcionalidad Siempre Entregar Información Adicional Alguna Animación Relacionada O algún test De auto Evaluación Pasos Para la Visualización Del contenido Elaborado En realidad Aumentada Es decir Básicamente El acceso Al aplicativo Una vez Que lo tengan En su tablet O en el teléfono Móvil O donde ellos Estimen conveniente Las plataformas Básicamente Solo para En este caso Para iOS Y Android Y la acción Ingresar al aplicativo Desarrollado En Unity ¿Cómo sería El uso Del aplicativo En cuanto A la acción Señalar El marcador Proporcionado Por el docente ¿No? Y estos marcadores Ya se mencionaron Que podrían ser A través De un código QR O también O también Una imagen En 2D O en 3D ¿Y cuál sería El resultado De esta experiencia Inmersiva Activación De una experiencia Inmersiva La activación Y el objetivo El refuerzo De conocimiento Según el plan Cualicular De acuerdo A la materia elegida Para ello Se establece También Un plan De análisis Usando Las herramientas Estadísticas Actuales Como por ejemplo El programa Estata 17.0 Con un nivel De confianza Al 95% Y un valor P Menor Al 0.05 La evaluación De la percepción De los estudiantes Básicamente Es Mediante Un análisis Descriptivo Mediante La obtención De frecuencias Absolutas Y relativas Y las variables En este caso Serían Cualitativas La aprobación Del estudio Ya se tramitó A nivel Del comité De ética En humanos De la universidad Peruana Cayetano Heredia La cual también Ya fue aceptada Dando Inicio Ya próximamente A la ejecución Del presente Proyecto Entonces Lógicamente Todo ello Se debe De dar En relación A los cumplimientos De pautas Internacionales Que Básicamente Son las normas Del Consejo De Organizaciones Internacionales De las Ciencias Médicas CIOMS En colaboración Con la Organización Mundial De la Salud OMS Y donde indica Una pauta relevante Llamada La pauta 12 Sobre la recolección Y almacenamiento Y uso de datos La protección De los datos El anonimato El método El método Que es La base De datos Que asegura La no Identificación Por parte De los Examinadores Eso sería todo Les agradezco Mucho Por su tiempo Y sobre todo Por tener Esta ventana Para poder Exponer Muchas gracias Osvaldo Vamos a dar Unos minutos Para Ver Si los Participantes Tienen alguna Pregunta Este pequeño Proyecto Muchas gracias Francesca Tapia Nos comenta Dice que Muy buena Información Gracias 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 a ti Francesca Por tu tiempo Y por escucharnos Ya próximamente Cuando tengamos Los resultados De la ejecución Del trabajo Seguramente Tendré Alguna ventana Donde pueda Mostrar Los resultados Y las conclusiones De lo expuesto No tenemos más Preguntas Tenemos preguntas Por el momento Parece que todo Ha estado claro Osvaldo Les ha quedado claro A los participantes Les agradezco Por la presentación Y a todos Los participantes Por acompañarnos En esta sesión Los invitamos A continuar Con las siguientes Ponencias Que pueden ingresar A través de la web Y la aplicación Del Festival De Innovación Gracias por acompañarnos A ustedes Las gracias Muy buenas tardes Buenas tardes Dejo de compartir Entonces Sí Hemos finalizado Gracias 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 Graciela Gracias. 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 Gracias.